...que está en el nudo, por eso creemos la portada, por eso creemos lo que está pasando, asesinato, sicilio, porque está en el nudo. No, porque yo soy tranquilo, a mí me va asesinando, y me va a decir, bueno, eso no es como ustedes lo piensan. Yo era un hombre que tenía dinero, tenía fama, tenía todos los placeres que un hombre desea tener, todas las cosas que un ser humano desea, mi alma doña yo no tenía, un buen carro, un hombre de la casa, mi alma doña Dios, placeres, mi alma doña Dios, creyendo que eso me podía llegar, creyendo que eso podía poner una cobertura en mí, pero sin embargo yo quiero decirte, mi alma doña Dios, que cuando yo llegaba de un concierto, después de haber cantado a 30.000 personas, mi alma doña Dios, después que 30.000 personas me clavaran, esas me las manos, me pidieran otra, mi alma doña Dios, yo llegaba a mi cuarto, pero ¿sabes qué? Llegaba con mucho timbre, un poco sudado, con la seguridad, con mucho dinero, sabiendo que había cobrado un buen cheque, pero estaba en el nudo, ¿sabes por qué estaba en el nudo? Porque cuando estaba en ese encuentro, que estaba solo, que nadie me veía, pero había uno que me veía y me dice la palabra, que los ojos de la pared en toda la tierra, sí, porque hay uno que te ve, también me puedo mirar en serio. Tú me dejas hablar de lo que sale aquí, este hombre, se cree que me va a comer si tú me secas. Este hombre, se cree que yo me voy a creer en eso, tú me dejas hablar de muchas cosas de mí, pero hay uno que te ve a ti, que te ve cuando estás en tu cuarto, y que sabes que tú estás desnudo. Yo voy a hacer una pregunta antes de terminar este corte de testimonio. Sé que hay una persona, esto es una pregunta que Dios me apunta en tu corazón, mi alma doña a Dios, porque ¿sabes por qué Dios me apunta esta pregunta? Porque Dios es un Dios de confrontación. Y estamos en un tiempo que necesitamos que la juventud sea confrontada por Dios, que necesitamos que el mundo sea confrontado por Dios, porque estamos en el último tiempo. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Estamos en el último tiempo, en el último tiempo, tiempo difícil. Yo quiero hacer una pregunta que esta noche, mi alma doña a Dios, si hay una persona, una persona, un joven, dama, caballero, que no le sirva a Cristo. Que no le sirva a Cristo porque me diga, mira, yo no le sirvo a Cristo porque no soy feliz. Yo no le sirvo a Cristo porque no soy feliz, no me hace falta salir de Cristo, yo soy feliz. Yo quiero que pase por aquí al frente para conocernos. O que levantes un mal y me diga, yo soy feliz sin Cristo. Yo soy feliz sin Cristo. Pueden levantarla, yo no me voy a conectar, voy a respetar tu decisión, solamente te voy a hacer una pregunta. Yo soy feliz sin Cristo. Llevamos seis meses para la gruega de Dios donde seguir predicando esta palabra. Y haciendo esta pregunta, porque esta pregunta fue Dios quien la puso en mi corazón. Y nadie ha podido levantar la mano, ¿sabes por qué? Porque lo que yo te estoy predicando ya es tal, a mí no me lo dijo la Comay. Ni me lo dijeron el Góndita Flaca. Ni salí en Tebreguía, ni en Bea. Ni a un cuento de algo. Esto que yo te estoy predicando era algo que yo viví. Yo te di a todos, pero estaba desnudo. Porque dice la palabra que solamente Dios estamos completos. O sea que yo te diga muchas cosas, pero que el área que era armador a Dios de la armadura estaba fatal, desnudo. Por eso no pueden levantar la mano. Por eso nadie va a poder levantar la mano. Ni a armador a Dios. Por eso porque cuando Saulo alaba la gloria de Dios. Tuvo ese encuentro con Dios, que Dios se le paró de frente, que le dijo, Saulo, ¿por qué me persigue? ¿Qué hizo Saulo? Un hombre que perseguía a los cristianos, que los mataba, que vieron en la película. Tuvo que aceptar. Porque dice la palabra que ante la presencia de Dios. Me ha armado a Dios. Pues cuando yo llegaba a ese cuarto, me ha armado a Dios, que entraba por esa puerta. Sí, porque de la puerta para allá era un payaso. La gente creía que yo estaba vestido. Pero de la puerta para adentro, cuando se trancaba esa puerta, ahí entraba la delrudín. ¡Ay, qué alma y adoro! Y cuando yo entraba ahí, ya armador a Dios, ya la fama, el dinero, el cómodo, los fanáticos, ya podían ayudarme. ¿Sabes por qué la podían irnos, joven? ¡Familia! Porque en el cuarto entraba un personaje, llamado Satanás. Que empezaba a verle a la mente. Y me decía, ¡quién es de la vida! ¡Quién es de la vida! Pero como yo estaba desnudo, ¿saben por qué? Porque yo le voy a decir, Satanás. Toda la mente, millones. Y ya estaba tranquilo. Porque a esto le importa el dinero. Satanás, yo soy el padre. ¿Algo le importa los títulos? Satanás, yo tengo conexiones. Tampoco le importa tu conexión. Ve que estaba desnudo. Y muchas veces yo quiero decirte que estuvo a punto de quitarte la vida. Teniendo dinero en el banco, teniendo la familia mía, obviando a Dios, teniendo lugares privilegiados en el mundo. Pero estaba a punto de quitarte la vida. De quitarte la vida porque estaba desnudo. Ustedes se creen que toda la gente que se suicida, mía, obvado a Dios. Ellos, mía, obvado a Dios. Se les costó que se les dirán, no voy a suicidar Dios. Eso es una lucha constante. Porque estaba de todo Y dice la palabra que te apasecha ¿Cómo acecha? Y ya el valor a Dios sintiéndote Dándote la vuelta, ya el valor a Dios Diciéndote, ve, te dejó tu marido Pero el que ya no puede resolver eso O mira el valor a Dios, perdiste el trabajo Quítate la vida, quítatela O mira el valor a Dios Y por eso estamos viendo Que se está cumpliendo lo que la palabra dice Que el pueblo perece, el pueblo perece Puerto Rico está pereciendo Lo que pasa es que la gente está fiel Y no quiere aceptarlo Por eso yo cuando digo a la gente Que dicen Esto de los suicidios Y los asesinatos Van a mejorar cuando se regale con la vida Eso no es una mentira del mismo diablo Porque cuando yo estaba en mi mejor momento Yo quiero asesinarlo Con dinero y con fama Porque esto no se trata de eso Esto se trata de que Dios Se va a poner el más mal Porque está escrito Y hay que rendirse Segura el más mal